Hola que tal chicos y chicas les habla NSGamer y bienvenidos a un nuevo video de las mejores runas para campeones de League of Legends En esta ocasión les trae el campeón Nico que usa runas de inspiración Como runa principal tenemos a Aumento Gracial, alcanzar a un campeón con un ataque básico lo ralentizará durante 2 segundos Luego tenemos Calzado Mágico, otorga botas ligeramente mágicas de forma gratuita a los 10 minutos pero no puedas comprar botas antes de eso Seguidamente tenemos Entrega de Galletas, otienes un total biscuit cada 3 minutos hasta 12 minutos Las galletas restauran un 15% de tu vida y manás faltantes Y por último en esta rama tenemos a Perspicacia Cósmica, más 5 de Reducción de Enfermento Normal, Máxima de Hechizo y de Objetos Con runas secundarias en la rama de Dominación tenemos a Sabor a Sangre, Seguras cuando implica el daño a un campeón enemigo Y por último, Cazador Ingenioso, otorga un 15% de Reducción de Femento de Objetos Activos, más un 5% adicional por acumulación de Cazas Recompensas Adicionalmente seleccionaremos 2 Potenciadores de Fuerza Adaptable y 1 de Resistencia Mágica La mejor build para Nico es la siguiente Esta build es acompañada con unas botas del hechicero y no olvides copiar tu anillo de Doran y 2 Fociones de Vida al comenzar la partida El orden de habilidades funciona de la siguiente manera Nos subimos primero la Q, luego la E, seguidamente la BB y luego la llevamos al máximo nivel en el mismo orden Esta además de decir que debes subirte al máximo la R cada vez que esté disponible Ahora volvemos a los counters Nico le hace contra a Riven, a Kali y a Irelia Y es contraestada por Nautilus, Rizkian y Yana Los juicios principales para este campeón son Flash e Inaid Así que chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así, dale a me gusta, dejarme tu comentario y suscribirte a mi canal para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales ArrobaNeseGamer y nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!